Telepizza Enciende la tele, corre ¡Vamos a casa! Nadie quiere perderse los mejores estrenos de cine Los más guays En Telecinco ¡Ay, piscina! Ok, Boomer Oye, en esta casa nada de insultar en inglés, ¿eh? Que no soy tonta Esa no es mi mujer, mi mujer es esta Que no me mates callar Vamos, no seas gallina ¡No, gallina! Las mejores películas de estreno Muy pronto en Cine 5 Estrellas En Telecinco